...del Consejo Deliberante de la localidad de Guajaira, Joaquín Iturburo. Como presidente del Consejo, estoy muy contento de que se puedan lograr estas cosas. Nuestro, obviamente, no es fácil, con mucha visión, como decía, nuestra vecina, nuestra productora. Obviamente va a seguir creciendo, y mucho. Así que desde el punto de vista nuestro, es muy bueno para el pueblo, para la localidad, que se sigan conociendo nuestras culturas y aquellas que se perdieron, que se puedan volver a encontrarse. Que, de mi parte, espero que pasen una muy buena jornada y que esas comidas, a veces uno no las conoce, sean por ahí del ente. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias por la niña, que la pasen más que bien.